En Colombia fue dado de baja Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN, Ejército de Liberación Nacional. Testigo directo realizaba precisamente una investigación y un perfil sobre este sujeto con algunos de los informantes que contribuyeron a dar el golpe en la zona del Chocó, en la frontera con Panamá. Hoy ustedes conocerán la foto más reciente de quien no se conocía su rostro y detalles puntuales de los secuestros, la administración del negocio del narcotráfico, así como también el gusto de tener tres esposas. Este es un informe de Alexander Oyola. Nuestra búsqueda de información comenzaba por distintas partes del litoral pacífico colombiano. La misión de testigo directo había iniciado 15 días atrás para obtener datos certeros y construir el perfil de un hombre que estaba dando de qué hablar y tenía inquietas a las autoridades por sus comunicaciones y amenazas en las redes sociales. Era Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel. El ELN mantiene su política de deslinde con el narcotráfico. Líder para ellos, porque para nosotros es un terrorista que no hace sino secuestrar, reclutar menores de edad y acabar con la selva chocuana con el tema de la minería ilegal en el río San Juan. Pareciese que esa declaración del coronel de la Armada hubiese sido un presagio, solo que el golpe era secreto, aunque alias Uriel se había convertido en un influenciador de las redes sociales. Era incógnito, haciendo uso de la pañoleta del ELN, algo que no tapaba sus delitos, los cuales eran grabados por su gente, como este video obtenido en exclusiva por testigo directo. Sabemos que hay pobladores que ayudan a estos grupos ilegales obligados. Al cuarto día de nuestra investigación, y ubicados en el puerto de Buenaventura, ya teníamos un punto de partida. El grupo armado ilegal del ELN de Uriel dice, si usted lo sabe a nosotros, lo vamos a apelar a usted. Testigo directo revela en exclusiva esta fotografía de alias Uriel, nombre que había mantenido su rostro en incógnita. Alias Uriel se convierte en el hombre más beligerante del ELN, y estaría generando serias disputas o divisiones al interior de esta organización. Solo personas muy allegadas a él, o pobladores decepcionados, de que sus hijos hubiesen sido reclutados, se atrevían a señalarlo. Entonces, pues estos jóvenes son de 14 años o de 15 años. En este primer informante, sentíamos rabia hacia quien era un peligro, el comandante Uriel, el ideólogo del ELN, hoy difunto. A Uriel dicen que dice el Uriel, digo, el líder. ¿Por qué? Porque que resuelve las situaciones. Solución de una con su arma a fuego, entonces, pues, se desaparece la vida. Frente a nuestra computadora, el informante con claridad, mejor que un cartógrafo, nos decía cuáles eran las poblaciones por donde se movía alias Uriel, y con detalles, aseguraba cuántos sujetos le acompañaban, con qué armas y en qué se transportaba. Uriel se mantiene a Cucurupí, eso se da por el río San Juan, y de ahí se traslada a Nonamá, se transita a la boca de Copomá. De Copomá se transita a un río de Copomá que es de Puerto Limón. Uriel, un hombre de 42 años de edad, de quien se especula, era hijo de una familia acomodada en Medellín. Ya llevaba 20 años en la guerrilla del ELN. En 1994 fue guerrillero raso, pero escaló rápido, y en el 2018 era ideólogo, y respetado por Alias Pablito, uno de los hombres malévolos del ELN. Este es un mensaje a los familiares de los seis privados de la libertad en el atrato chocuano. Es que Felipe Vanegas o alias Uriel tenía coraje, ponía a diestra y siniestra minas antipersona. Aquí a los jóvenes mandan, obligan a elaborar minas, que ahora patas. despachaba de este mundo a todo aquel que le pusiera trabas, pues de hecho, promovió la quema de CAIS de la policía recientemente. Ahora vamos para el nororiente colombiano, donde nos damos cita con un joven desmovilizado que se cansó de hacerle trabajos sucios al excomandante Uriel. Yo sí participé en vez de matar, en vez de recoger a la gente, matarlo y todo eso. Ponemos la foto, rápido lo identifica. Yo lo conozco como Uriel, comandante Uriel, el del frente de Néstor Che Guevara. Siempre estuvo cerca, brindando protección y dice que colaboró mucho con el negocio del narcotráfico. Con la siguiente declaración, da más argumentos para que algunas autoridades digan que el ELN sigue perdiendo estatus político por ser un cartel narcotraficante. Mensual está recogiendo entre mil, mil y pico millones de pesos. ¿Qué hace con esa plata? Lo mismo me preguntan. Ahora hablamos del secuestro. Este comen fue carcelero de personalidades allí en el Chocó. En la Manigua, custodió hombres y mujeres. Dos días lo custodié yo a Odín Sánchez. Mientras que yo lo custodiaba a unos 300 metros, él estaba a 700 metros con el computador. En la retención, una mina de oro, dice nuestra fuente, y las víctimas pagan a cambio de no seguir amarrados en el monte. Cuando estaba jodiendo demasiado, que ya no quiere estar quieto, se amarró como puerco. De pata y mano. El selvático chocó, la dificultad para desplazarse, la falta de oportunidades, son entre otros motivos para que las culturas indígenas y negritudes sean sometidas a órdenes del Frente de Guerra Occidental, Omar Gómez. En lanchas, andan con armas cortas, como pistola o revólver, pero debajo de la lancha, argan armas largas, que tiene que ver con lanza granada o con fusil. Arreglón seguido, obtuvimos este otro video, donde se educan a los reclutados jóvenes indígenas, y se llama, Escuela de Suboficiales del ELN. Estos hombres y mujeres, que se graduaron como suboficiales del Ejército de Liberación Nacional, serán quienes lideren la lucha revolucionaria en los diferentes frentes guerrilleros y estructuras del Frente de Guerra. En la parte armamentística, vemos cómo reciben la peor pedagogía del mal, aquí fabricando minas antipersona. Este es el puerto de Buenavitura, el primer punto de llegada y más cercano para los desplazados, buscando refugio frente a las órdenes de muerte que imparten los jefes de ese Frente Guerrillero del Chocó. Y este personero es quien ve cómo se repite una y otra vez el problema. Lo que se le puede decir a la comunidad es que perdamos ese miedo, ese miedo a denunciar, ese terror, ese pánico. Es que el negocio del narcotráfico está enquistado en el Chocó. No era solo el combo de Uriel. Aquí, en el norte, está el Clan El Golfo, y en distintas partes el ELN, que cogió las zonas dejadas por la extinta Farc, pero que se las pelean con las disidencias, pues son tierras aptas para sacar la mercancía ilegal. Llamó al comandante Uriel y le dijo que llegaran a un acuerdo para que trabajaran todo porque ese sector era de la FARC. Antes, entonces, pues, le dijo que ni por las putas, el comandante Uriel dijo que no entregaba ese punto. Que si lo debatían, lo debatían a punto de plomo. Pero no había diálogo con ellos. Entonces, la residencia le dijo, ah, listo, hágale, tranquilo, que para eso hay plomo. Se le puede ganar terreno, se le pueden constreñir las zonas, pero a un pueblo en armas nunca se le derrota. Ahora escucharán a otro de los ex trabajadores del fallecido Uriel, con quien hablamos un día antes que mataran a su ex jefe. Algo nervioso. Dice que no quiere dar más detalles. Teme que le hagan daño. Dice que la gente del ELN está por todos lados. Sin embargo, sigue. Pedíamos que nos hiciera el recorrido o las rutas en el papel. 500, 600 kilos. Él llegaba, le entregaban eso, yo le entregaba eso y él me entregaba la plata. No sé cuánta plata venía porque no sabía si era dólar o eran euros, no sé. No se está hablando de un grupo guerrillero cualquiera. Por eso el interés, la presencia y la locución presidencial desde Chocó, dando parte de Victoria con la caída de alias Uriel. Que el día de hoy se adelantó la operación Odín, en la cual fue abatido el terrorista Andrés Felipe Banegas Londoño, que utilizaba el alias de Uriel. Otro más dado de baja, del que sus excombatientes tendrán que contar, porque ellos saben desde qué le gustaba tomar a Uriel. No lo vi tomando trago. Si le gusta el Esparta, le gusta bebida energizante, le encanta eso. También la adicción por la mujer india. Conocí una que le decían Yuli, una india, que era del Cauca. También conocí una que le decían Dayana. La última que conocí fue una indiecita del Putumayo. Y la pasión que le había despertado el convertirse tanto como en un influencer en las redes sociales, haciendo videos, mandando mensajes guerrilleros y ganando seguidores. Son todas estas anteriores fuentes el suministro de información vital para dar estos golpes a las estructuras delictivas. Sin embargo, el trabajo de las autoridades sigue, porque con la muerte de alias Uriel no se acabó el narcotráfico ni las necesidades de miles de personas que en el Chocó buscan el sustento sembrando y raspando coca o trabajando en los chongos o laboratorios. Pasan con motores, dos motor 40, cargados. Entonces ahí se le nota que ellos son los que están transitando esa mercancía. Todo sigue como está en el organigrama. Este frente está conformado por entre 150 y 120 hombres, entre hombres y mujeres, en el frente que han dado. Se fue Uriel, pero igual se fue Guacho y otros tantos. Ese negocio continúa, pues a rey muerto, rey puesto. Bueno, como ya nos mostraban los desmovilizados y el infiltrado sobre el organigrama de ese frente del ELN, hoy fácilmente ya está el reemplazo de alias Uriel, pues es una estructura mutante y que tiene compromisos con un negocio ilegal que no para, el narcotráfico. Bueno, si le gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando click a este botón. Ya vamos a llegar al millón de suscriptores. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes.